Me estás pa' buscar, no te puedo encontrar Y a tus amigas me han dicho por qué Llegando a la fiesta, te veo metándote con otro ¡Vale, calle! Llegando a la fiesta, te veo metándote con otro Llegando a la fiesta, te veo metándote con otro que nunca sojé las trampas del amor como dicen que hay el amor que hay en Canadá que hay el amor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!